Música Buenos días amigos y amigas televidentes, gracias por estar con nosotros a esta hora en A su Salud. Queremos enviar un saludo y un abrazo a todos los niños y las niñas que celebran hoy su día. Y para nuestras amigas televidentes, nuestros amigos televidentes que son madres y padres de familia, hoy tenemos un tema que es un tema muy frecuente, es una pregunta muy frecuente al psicólogo y es ¿por qué mi hijo tiene celos cuando le dije que estoy embarazada o cuando nació su hermanito o cuando nació su hermanita? Es normal que sienta celos, todas esas preguntas hoy las responderemos aquí en A su Salud, así que no se puede perder nuestro programa. Nos acompañará nuestro amigo el Dr. Ludendor Suse Montiel, psicólogo clínico, psicoterapeuta de pareja, para hablar acerca de este tema y explicarnos un poco más si es normal que nuestros hijos mayores sientan celos de sus hermanitos cuando nacen o si no es normal, cuando es normal y cuando ya no es normal también. Vamos a estar platicando con él acerca de todo esto. Para iniciar nuestro programa, vayamos a nuestro segmento titulares de la salud, en donde conocemos acerca de lo que acontece a nivel nacional e internacional. Adelante. Realizan Congreso Internacional de Enfermedades Respiratorias en nuestro país. Especialistas en neumología de nuestro país, así como de Guatemala, Estados Unidos y México, participaron del Congreso Internacional de Enfermedades Respiratorias, encuentro en el que analizaron las causas principales de las mismas, los daños que ocasionan y las medidas de prevención que pueden ponerse en práctica para reducir los índices de mortalidad y morbilidad por dicha causa. Sensibilizan contra las epidemias en barrios capitalinos. Un total de 2.460 viviendas del barrio Monseñor Lescano y Dignidad 4 de mayo fueron visitadas este fin de semana por brigadistas de diferentes instituciones del gobierno sandinista, llevando el mensaje de que hay que poner todo el empeño en erradicar los criaderos del mosquito transmisor del dengue, el zika y el chikungunya. En estas localidades, el Ministerio de Salud contó con el apoyo del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural, el Instituto Nicaragüense de Turismo y de la Alcaldía de Managua. Anden promoverá alimentación saludable en colegios. Los docentes afiliados a la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua, durante un encuentro realizado en su sede central, se comprometieron a concientizar a los estudiantes a consumir refrescos naturales y no bebidas energizantes que ocasionan daños a la salud. Descubren cómo combatir la resistencia del cáncer a los fármacos. Los biólogos moleculares del Instituto Tecnológico de Georgia han logrado superar la resistencia del cáncer de páncreas a los tratamientos existentes. Lo consiguieron modificando la persistibilidad de las células cancerosas por medio de una corta cadena de ribonuclótidos, o sea, micro-ARN, ácido ribonucleico, en material básico del que están formados los virus. Gracias por esa información importante para que conozcamos qué es lo que está sucediendo en el ámbito de la salud en nuestro país y a nivel internacional. Vamos a ir a una pausa informativa. Al regresar les estaremos compartiendo nuestro segmento especial de la inclusividad de las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!